hola qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hablemos de perros poderosos en este caso no quiero hablar exactamente con un guión simplemente les quiero mostrar a mis seguidores imágenes realmente sorprendentes captadas en cámara las que son realmente impresionantes que he recopilado después de ver diversos vídeos en el internet en redes sociales y pues como ya saben en vídeos anteriores les he hablado mucho esta raza canina de turquía el famoso y poderoso cancal turco una raza canina que últimamente con la llegada del internet se ha hecho demasiado famosa muy popular y evidentemente en todos los países sobre todo en países de américa se está haciendo demasiado famosa gracias a las hazañas captadas en vídeos hazañas enfrentando a depredadores naturales como lobos para proteger al ganado función para la que fue creada el cancal turco una raza canina que puede incluso llegar al metro de altura a la cruz es decir desde el piso hasta los hombros es realmente una bestia con ejemplares que a pesar de que su peso el estándar te marque 70 75 kilos de peso pues hay ejemplares que han superado por mucho el peso y la altura establecida en los vídeos que están viendo en su pantalla en este momento algunos también son pastores de anatolia sin embargo son muy parecidos al canal turco en tamaño y poder quise mostrarle esta recopilación porque a pesar de que hay muchas personas y sobre todo muchas personas y criadores que están trayendo esta raza canina países de américa pues muchas personas empiezan a querer hacerse con este tipo de animales sin darse cuenta del poder que representa justo quise hacer este vídeo mostrándote algunos de los ejemplares estas hazañas miren realmente cómo son realmente difíciles de controlar sin contar de que no sólo podrían ser peligrosos para otras razas caninas o animales sino también para otras personas pues a pesar de que obviamente cualquier raza canina con buena educación pues puede llegar a ser una buena mascota también tenemos que ser conscientes y darnos cuenta sólo con ver las imágenes que están en tu pantalla en este momento pues te estoy dando mi punto de vista personal y mi comentario porque es una raza canina que a pesar de que pueda ser socializada como otras razas caninas de gran poder pues por misma física y lógica es realmente difícil de controlar y así que si no eres físicamente apta no sólo mentalmente apto pues es una raza canina que podría representar un peligro para otras personas pues evidentemente el animal de un momento otro tal vez se te podría salir de control déjame tu opinión abajo en los comentarios no se olviden de suscribirse activar la campana de notificaciones saludos y hasta la próxima